Hemos probado el nuevo Galaxy S10 Plus En este caso nos hemos centrado en su cámara y ver si realmente Samsung, la coreana, ha hecho énfasis este año en mejorar cosas y carencias ¿Y cuál ha sido el rival? Pues evidentemente el Pixel 3 XL, el que para mí a día de hoy sigue siendo el mejor, sin lugar a dudas, en fotografía ¿Qué va a pasar entre estos dos dispositivos? Pues vamos a verlo como siempre en este vídeo ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre aquí en Urban Tecno Hoy estamos otro día más en este Mobile World Congress 2019 Pero recordad que estamos probando ya el Galaxy S10 Plus Y nos hemos preguntado, oye, ¿sigue siendo el rey de la fotografía este Pixel 3 XL sabiendo que ha llegado este nuevo y gran rival? Pues si os parece vamos a ir como siempre apartado por apartado Y empezamos por la parte trasera, por las cámaras que tiene cada uno en su parte trasera Y por supuesto, vamos a empezar por lo más difícil, por las situaciones nocturnas En este caso cabe recordar que mientras el Pixel, Google en este caso, lanzó una actualización en el que llegaba un modo nocturno Tanto para los Pixel 3, 3 XL como 2 y 2 XL Pues en este caso, en este año, Samsung no ha innovado en este sentido No se ha sumado a esta carrera Que ya otros fabricantes como Huawei empezaron, que siguieron con Google Y que otras marcas como OnePlus y también Xiaomi, también han querido sumarse Así que en este S10 no vamos a encontrarnos un modo nocturno de momento Las diferencias son clarísimas Y es que están mucho más iluminadas las fotografías en el caso del Pixel 3 XL El balance de blancos, cuando hacemos uso de este modo noche La verdad es que queda algo irreal Pero tiende hacia tonos más blancos Y sigue siendo bastante más interesante que en el caso de Samsung Y en último lugar, lo que más nos importa La nitidez y la ausencia de ruido Pues aquí, la verdad es que Samsung, curiosamente, lo hace bastante bien Pero teniendo el modo nocturno de Pixel, en este caso de Google Pues lo cierto es que a nivel de nitidez también consigue sacar más resolución Cuando no usamos el modo nocturno de Google Pues sí, están mucho más parejos este S10 Plus y este Pixel 3 XL Pero, estando este modo de Google Que además, la propia aplicación de los Pixel no recomienda usar cuando apenas hay luz Pues oye, más sencillo imposible Nos movemos ahora a buenas condiciones lumínicas Y aquí lo cierto es que la cosa se pone bastante interesante Por ejemplo, en situaciones de alto rango dinámico Con una sombra bastante potente Y también en la misma escena, en el mismo encuadre Una luz muy iluminada Un sol radiante de buena mañana Pues aquí lo cierto es que el Samsung es un poco más agresivo A la hora de iluminar las sombras Y lo que provoca, básicamente, es que las imágenes Pues sean un poco menos radicales Menos contrastadas Y queden algo menos marcadas las texturas Comparado con el caso del Pixel Aquí, como hemos visto muchas veces en comparativas con el Pixel Y en este caso el iPhone, iPhone XS o iPhone X Pues lo cierto es que es cuestión de gustos Sinceramente, me quedo antes con el Pixel Pero en cuanto a rango dinámico Y el enfoque que le da cada procesado de cada fabricante Lo cierto es que hay un ligero empate Si es verdad que al usar un HDR En este caso el Samsung parece que pierde un poquito de textura Un poquito de nitidez Y me sigue gustando más la nitidez que saca el Pixel 3 XL El Pixel, aunque, bueno, Google diga que por software puede hacerlo todo Lo cierto es que las limitaciones de hardware siguen siendo evidentes Y contamos, en el caso del S10 Plus, con un zoom de dos aumentos Un zoom óptico 2X Cosa que en el caso de Pixel no lo tenemos Los resultados, pues sigue siendo evidente Que a día de hoy Google lo hace muy bien Pero no es un zoom óptico Y por tanto aquí Samsung sigue saliendo ganador Pero no solo eso, no solo vamos a tener un zoom 2X Sino que en el caso de S10 Plus Este año una de las novedades es que llega con un tercer sensor Que se trata, en este caso al menos, de un gran angular Lo cual, pues comparado con las opciones que nos da Google Que no tienen ni zoom 2X ni gran angular Lo cierto es que la variedad de opciones de herramientas que nos da Samsung Es mucho mayor Así que resumiendo, podríamos decir que a nivel de resultados De poder hacer uso del mismo sensor en ambos casos Pues los resultados inclinan la balanza hacia el Pixel 3 XL Al menos en mi caso Creo que quedan fotografías mucho más resolutivas Con mucha más calidad para poder hacer algo Incluso si quieres a nivel profesional o para ti mismo Pero en cuanto a variedad, pues aquí Pixel solo tiene una cámara Y no se puede inventar grandes angulares o zoom 2X de donde no hay Aunque eso sí, lo intenta A nivel de vídeo trasero, pues como estáis viendo ya Lo cierto es que la estabilización del Google Pixel 3 XL es maravillosa Es cierto que es algo rígida en algunos cambios bruscos Pero por lo demás es una fluidez espectacular Que prácticamente ningún otro dispositivo puede igualar Mientras que en el caso de Samsung, pues oye, no lo hace mal De hecho han mejorado esta estabilización Pero no está, por lo menos los resultados que yo veo No está a la altura cuando grabamos en 4K en ambos dispositivos Y pasamos a lo interesante A la cámara frontal, a la cámara de selfies Y es que según la web especialista en fotografía Ya sabemos que muchas personas no están de acuerdo Con sus clasificaciones Pues lo cierto es que dan a la cámara de selfie A la cámara frontal de este Samsung Galaxy S8 Plus Como la mejor del mundo ¿Es así? Pues por lo que vemos, por lo menos en primera instancia, no Vamos por ejemplo con la parte fotográfica De noche Y aquí como ya estáis viendo Las diferencias son enormes A nivel de nitidez, a nivel de ruido A nivel de texturas Sigue iluminando un poco más las sombras más exageradas Incluso de noche En el caso de Samsung Y eso creo que le inclina Hacia, bueno, pues perder algo de textura Algo de nitidez Que sin duda sabe aprovechar muy, muy bien el Pixel Por ejemplo, otra diferencia importante Es que el gran angular Que sí que tiene Google en este caso Con sus Pixel Pues es mucho más amplio La distancia focal Es mucho mayor en el caso del Pixel Comparado con el gran angular Entre comillas, gran angular Porque como estáis viendo Las diferencias son muy pocas Comparado con el angular normal De la cámara frontal de este S10 Plus En general, lo cierto es que Por lo menos en estas situaciones nocturnas El Pixel está muy, muy por encima del resto En este caso del S10 Plus Y en situaciones de día Pues la verdad es que no encontramos Grandes diferencias Pero sin embargo A la hora de realizar un desenfoque Un modo de retrato O simplemente con el cuanto al rango dinámico Pues creo que el Pixel 3 XL sigue estando por encima Donde no está por encima este Pixel 3 XL Es en el cuanto al apartado de vídeo frontal Y aquí la posibilidad de grabar en 4K En el caso del S10 Plus Le hace ser claro ganador de esta comparativa Al menos en la parte de vídeo frontal Los resultados como estáis viendo Pues son bastante buenos Para esta cámara selfie del S10 Plus Y aquí sí que tengo que dar la razón a DX o Mark Porque puede ser una de las mejores cámaras frontales Para grabar vídeo que hay a día de hoy Así que resumiendo De los 4 apartados más importantes En cuanto a cualquier comparativa fotográfica Que hemos hecho en este canal por supuesto Nos encontramos con fotografía en la parte trasera Vídeo en la parte trasera Vídeo en la parte frontal Y fotografía en la parte frontal Y de esos 4 casos Únicamente en el caso del vídeo frontal Es el único apartado en el que este S10 Plus Da la talla y supera el Pixel 3 XL En el resto Pues oye, no es que lo haga mal Pero por el precio Por haber pasado un año entero Sabiendo que el Pixel 3 XL se presentó en el curso pasado Pues yo creo que sinceramente La balanza se inclina a favor del Pixel 3 XL Como siempre estas comparativas son muy polémicas Así que te agradecería enormemente Que me dejes tu opinión Viendo estas fotografías Valorándolas sinceramente Justo aquí debajo en los comentarios Si aún no lo has hecho Mírate uno de los vídeos Que te dejo por aquí De este Mobile World Congress Que sigue al pie del cañón Y que nosotros Vamos a continuar Con muchísimos vídeos Que te van a encantar seguro Así que nada más Suscríbete si aún no lo has hecho Y te espero como siempre En el próximo vídeo Un saludo